¿Qué es la posibilidad de los médicos residentes de finalizar un periodo formativo con un muy buen nivel? Bueno, creo que en el debate ha quedado claro que uno de los elementos más conflictivos es el asunto de las guardias, el modelo de guardias hay que cambiarlo en España, de todos, el complemento salarial, la guardia no puede ser el complemento salarial de los profesionales, los profesionales no pueden ir a la guardia para ganar el dinero que no les pagan, entonces esto hay que cambiarlo, y cuando lo cambiemos probablemente cambiará la mentalidad de todo el mundo y entraremos en otra dinámica, por eso decía yo que los cambios que en estos momentos hay que hacer para afinar el sistema MIR creo que van ligados a cambios que hay que hacer en todo el sistema sanitario, lo más concreto es que se cumpla la legislación que en estos momentos existe ya en cuanto a formación de residentes y la otra cosa que yo creo que se debía exigir es que aparte de lo que habéis dicho de que no pueda ser tutor solamente el que quiere, sino el que debe, que se incremente el número de tutores para poder dar una formación, estoy pensando también lo que ocurre con los estudiantes de medicina, que tampoco tienen a veces unos tutores para las prácticas, es decir, toda la parte de tutorización de estudiantes, de residentes, hay que hacerla más profesional, hay que hacerla más objetiva y más seria, y quiero acabar con una cosa, lo de la, lo de la, porque antes lo comentabais, lo de que el sistema sea subjetivo, a mí no me parece que sea una cosa mala, pero me parece que sea como antes, que sea lo único en lo que se base, que un residente pase o no, está bien que se dé una valoración de cómo es el residente, porque todo no se puede traducir en números, lo que pasa es que eso debería ir acompañado de actividad recogida, objetiva, tablas, datos, que por cierto también se le debería hacer, como antes he dicho, a todo el personal.